Recuerdo perfectamente el día que echamos de la casa a mi mamá porque le echó pasas a la natilla. Solo se le hacía la paquilla. Es que la pasa es delicada, el arroz con leche, cuando le echan pasas... La pasa porque existe todavía, la pasa ha sido lo más rechazado en toda la historia de la humanidad. Marica, yo siempre quedo a las pasas, van a dar un rincón. Este que hace acá y se palla, mira. Una pasa, es una cosa, una pasa. Las pasas, ¿saben cómo estás camuflada? Y más porque creen que lograron el objetivo y no la sienten para ver hasta ahí. ¿Pasa se me iba? Se quiere camuflar, yo soy arándano, yo soy arándano, no. La pasa nunca gana una encuesta. ¿A usted le gustan las pasas? Sí, ¿a usted le gustan las pasas? No, a usted le gustan sí. Yo las tolero. Uy, ahora la fruta... Perdió otra encuesta, las pasas. ¿Usted ganó? La fruta es cristalesa. Ah, no, 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 no. En esta esquina la pasa y en esta la cristaliza, ¿eh? Y mátense entre ustedes. Ahora, nunca una torta buena viene con fruta cristalizada, nunca. Y vienen de colores radioactivos, porque yo no he visto una fruta de ese verdor por dentro, amarillo, rojo. No, no, es como la gomita, es como la gomita, es como la gomita que no es chiquita. Cristalizaron por fruta y llenó por eso. Ah, ¿eh? No, 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 no. ¡Gracias!